Bueno, dale que venimos a segundo bloque aquí en Pato a la mañana, hermoso día miércoles, sobre todo porque hemos invitado al ingeniero Mario Bustos, ¿para qué? Para invitarlo a nuestro living a tomar el cafecito Cabrales. ¿Cómo anda Ingeniero? ¿Qué tal? Buen día. Este es el segmento que más me gusta a mí. El mío a todos. No, no me digas que a esta hora de la mañana un feca, mira. Gracias a la gente de Cabrales, muchas gracias. ¿Qué tal está Pato? ¿Está bueno? No, buenísimo. Bien calentito. Bueno, ¿todo bien, gente? ¿Ustedes en su casa bien? ¿Qué tema me trae hoy el ingeniero? Las grietas. Yo dije, otra vez la grieta, ingeniero. Otra vez la política, dijiste vos. Pero si venís a hablar de todos. Relajemos un poco. Claro, empezaron las elecciones. El tema de las grietas en las casas y en las obras en general. En las obras en general. La verdad es que es un tema que uno no presta atención hasta que no comienzan a pasar cosas graves. Hay grietas y fisuras. Las fisuras son las que vos ves apenas de un milímetro, dos milímetros. Esas cositas que apenas ves en las paredes. ¿Eso es lógico o es no? Suele pasar y, bueno, lo vamos a ir describiendo con algunas imágenes. Ah, bien, bien. Pero también están las grietas que son ya cuando son estructurales y cuando es estructural el problema es que el techo se te venga abajo o la pared se caiga. Así que hay que prestar atención. Como decíamos el otro día, el hecho de hacer el mantenimiento, cuando uno hace una revisión de la casa, fijarse por qué pasó eso y si siempre pasan ese tipo de grietas en los mismos lugares. Porque ahí seguramente hay un problema. ¿Y por allí cómo se puede evitar esto? ¿Hay problemas desde la construcción? Sí, a veces son de la construcción y a veces son el suelo que cede. Ese es uno de los temas a veces fundamental, el hecho de que el agua, sobre todo en los suelos de Córdoba, puede ser el caño que pasa por la calle. Esa agua hace que el suelo pierda la resistencia y el hecho de que pierda la resistencia hace de que la pared se asiente. Teníamos unas placas en las cuales íbamos a ir mostrando, ahí está, bueno, el tema era las grietas y la segunda placa, cuando tenemos vibraciones. Por ejemplo, una casa que está cerca de un lugar donde tenemos tránsito de camiones, un ferrocarril, un aeropuerto, ese tipo de lugares, cuando uno pone la mano en la pared, siente una vibración. Bueno, ahí se empiezan a aparecer las pequeñas fisuras o grietas. Cuando nosotros vamos a hacer una casa cerca de un lugar así, tenemos que tener previsto con vigas y columnas, enmarcar las paredes para que esta fisuración no suceda. Exactamente, porque es una cosa que se mueve continuamente. Ustedes agarran un cartón, lo mueven y se produce una fisura, lo tenéis en el cartoncito. Claro, esa fisura es lo que está pasando en la grieta, en las paredes. Otro tema que habitualmente pasa es cuando llueve, por ejemplo, no sé si está la placa, ahí, por ejemplo. Fíjense, el señor de la derecha está mojando la pared y si se seca muy rápido la pared, que no la mojamos cuando la revocamos, aparecen todas esas como arañitas en el revoque. Entonces, lo que hacemos en esos casos es revocar esas paredes con revoques plásticos, que es la figura que ustedes están viendo a la izquierda. Así que tener mucho cuidado también cuando se construyen los constructores, hacer esto, sobre todo en las paredes donde le da mucho sol, mucho calor, y tratar de no pintar las paredes de colores oscuros, porque los colores oscuros absorben mucho el calor. Una pared negra y una pared blanca hay una diferencia de 9 grados en el día. Aquí tenemos otro caso, un día de mucho calor, 35 grados, como suele pasar aquí en Córdoba, y después llueve, la temperatura baja 15 grados habitualmente, te quedan 20, y ahí aparecen microfisuras en las paredes. Entonces, todos esos lugares donde nosotros tenemos paredes al sur o paredes hacia los lugares donde llueve, que están expuestas a la lluvia, tienen que ser tratadas con revoques plásticos, por ejemplo. Mucho cuidado con eso y tratar en lo posible de que esas fisuras, que son pequeñas, no dejarlas pasar mucho tiempo y pintarlo habitualmente, porque por esas fisuras entra la humedad y comienza a romperse el revoque. Hasta ahí hablamos de fisuras. ¿Es conveniente las paredes de exterior pintarlas de colores claros? Claro, blancas, por ejemplo. Primero por la temperatura que va a soportar esa pared. Si nosotros tenemos una pared que cambia a 9 grados, si la pintas negra o la pintas blanca, imagínate el calor que tiene esa estructura. La mucha diferencia de temperatura también hace que se vaya partiendo. Estoy tentado de preguntarte, mientras te escucho atentamente, con todo el avance que hay en la tecnología también puesta de manifiesto para las construcciones, porque acá en Córdoba hemos visto obras recién inauguradas que se llueven, como fue la terminal nueva, como fue el hotel Anzenusa, como fue la obra de este puente de la plaza Irigoyen, de la hipólito Irigoyen, de la plaza España. Pero mirá que hay, son obras de gobierno donde no debe falta una bolsa de cálculo de Portland. No, no, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, el otro día lo hablábamos, los tiempos electorales a veces no son los tiempos de las obras. A veces, vos viste ahora, en este momento que comenzaron las elecciones, comienzan los anuncios y las obras, y somos presos de eso, del apuro de los gobiernos para inaugurar obras. Y cortar la cinta rápido. A veces no se le da el tiempo necesario y los detalles necesarios para... Sí, pero no va el ingeniero, el jefe de la obra, le dice, maestro, se te va a llover esto, o sea... No, a lo mejor no se da cuenta en ese momento, pero el hecho de hacer cosas tan rápido hace que después haya este... Son cosas que van pasando, son puntuales. En una obra tan grande, la terminal tiene muchísimos metros, y lo que vos estás planteando pasó en un solo lugar. Bueno, puede que ese contratista no terminó las cosas como realmente lo tenía que hacer. Pero te quería mostrar la próxima, donde comienzan realmente las grietas, porque hasta ya decían hablábamos de fisuras. Cuando ustedes vean una grieta de ese tipo, la ven ahí en la pared o en la otra, bueno, estamos casi como en la Torre de Pisa. Por eso puse la anécdota de la Torre de Pisa, la conocen. Es un campanario, en Pisa se hacían, bueno, en todas las ciudades de Italia, se hacía el Duomo, el Batisterio, que era el lugar donde se bautizaban, y el campanario. Bueno, cuando se construye en el 1170, se comienzan cuatro pisos de ese campanario, que es todo de mármol, y se comienza a inclinar. ¿Por qué? Porque falló el suelo. Esto que nosotros estamos diciendo, que recién decían, el agua en el suelo, bueno, ocurre en ese tipo de cosas. Después la siguieron 200 años después y la terminaron hasta arriba, pero siempre ha tenido ese problema del suelo. Bueno, en Córdoba es muy normal o muy común ver que si se rompe un caño en la calle, terminan siendo esas fisuras las que nos afectan. ¿Y por qué tenemos que dar aviso? Primero a los que hacen aguas cordobesas, en este caso, y después que vengan a ver nuestra casa, porque nos tienen que pagar eso. Si a nosotros nos rompieron, se nos rompió, se produjo esa fisura con algo que pasó en la calle, por la cloaca o por el agua, tenemos que buscar un ingeniero, un arquitecto, que vea cuál es el daño que nos han hecho y reclamar eso. Claro. De esos reclamo en ida y vuelta, tengo un montón. Gente que se rompió un caño, que se hundió la calzada o la vereda por un daño externo y que después pasa a la casa. Bueno, hay casas que a veces terminan siendo inevitables. Vos imaginate, no podés arreglar esa casa con todas las grietas que tenés. Tenés que buscar otra casa, llevar la familia a otra casa, venir, poner pilotes, hacer vigas, arreglar las paredes, volver a pintar y volver. Bueno, todo ese gasto no tiene por qué tenerlo la familia. Y además, lo que te pierde de valor es esa casa. Porque si esa casa valía 5 millones, después de que alguien sepa que tuvo todos esos problemas, no va a valer 5 millones. Entonces, todo eso lo tiene que afrontar la empresa, porque para eso tiene los seguros correspondientes. Otra de las cosas que veíamos es cuando vos tenés un techo, porque a veces que tenemos techos muy lindos, terrasas muy lindas, y armo la pileta. Es un caso muy común. Arma una pileta de natación. Las piletas de natación, sobre todo las pelopinchos, esas grandes, tienen hasta 70 centímetros de alto. Eso hace de que por cada metro cuadrado tengamos 800 kilos por metro cuadrado más. Y eso no está calculado muchas veces. Y empiezan a aparecer las fisuras en techos y en paredes, porque vos hiciste una carga, una sobrecarga, que hace que aparezcan grietas. Entonces, hay que tener en cuenta, eso no es que todos le ponemos los kilos, porque sí, es algo muy normal. ¿Cómo vamos a saber si el techo está habilitado para...? Bueno, por eso hay que llamar a un profesional para que haga el cálculo y veas hasta cuántos kilos podés poner. O si querés construir una habitación arriba. A veces, construir una habitación no es tan riesgoso como poner una pileta de natación, porque se concentra muchos kilos en un solo lugar. Yo sé que hay muchas piscinas, así, piletitas de este tipo, en los techos de las casas, porque la gente no tiene lugar en el patio, o porque en el techo el sol te da todo el día. Está bien, está bárbaro. Un ingeniero da cuenta de si se puede ir colocando. Y sí, porque vos estudias las paredes, ver cómo es el cimiento, y hay que decir, bueno, esto soporta hasta 800 kilos, 500 kilos más, porque es concentrada la carga, ese es el tema. Si vos haces un dormitorio, tenés una cama y algunas otras cosas y nada más. Y ahora la próxima placa que les quería mostrar es los techos, la deficiencia en los techos. Tenemos a veces que los techos no están, el otro día les mostraba que si no estaban pintados en blanco, los techos comienzan a estirarse y comienza a hacer esta grieta horizontal. Esas grietas hay que tener mucho cuidado porque comienza a entrar el agua por ahí y comienza la humedad. Otra de las grietas muy comunes en los techos de Córdoba. Bueno, esto es un poco el resumen de todas las grietas. Hay mucho más, hay mucho más para hablar de este tema. Sería improcedente ponernos a decir aquí cómo se agregan las grietas. Hay que buscar un profesional que vaya, que nos diga cómo hay que hacer en cada uno de los casos. Yo quiero ser sincero con vos, ¿no es cierto? Hay mucha gente en los barrios en general, pero digamos los barrios, barrios de clase media, casas de 40, 50 años que aparecen en una grieta y todo. A poca gente se le ocurre decir voy a llamar a un ingeniero o a un arquitecto, sino ¿qué hace? Llama a un albañil. Che, don Pedro es buen albañil que siempre te dice. No, está bien. O don Juan o acá, ah, el hombre de la vuelta, arregla las grietas. Digo, a ver, lo ideal sería llamar a un profesional, pero normalmente la gente como que no lo hace, ¿no? No, no, digo, las fisuras, que era lo que veíamos en la primera parte, eso siempre lo arregla el profesional, el albañil. Pero el tema está en las grietas. Ahí hace falta el ingeniero para que vea qué problema tuvimos en el suelo para poder hacerlo. Así que, bueno, y le quería dar un mensaje final, creo que se me está acabando el tiempo, que el día martes vamos a comenzar con los cursos de ingreso totalmente gratuitos. Bien. Así que teníamos una placa para eso. Está, ahí está. Cursos de apoyo para ingresantes. Ingeniero civil, ingeniero ambiental, 20 a 22, virtual. Martes y jueves, 15 a 17, 30 horas. Así es. Bueno, muy bien. Así que se inscriban, que lo llamen. ¿Cómo, cómo se inscriben? No, no, que lo llamen al colegio, o pongan ahí la página y los van a llamar al colegio de ingenieros. Ahí está. Ah. Está cursos y seminarios, arroba civilis.org.ar. Bueno. Es totalmente gratuito, así que ya tenemos muchos chicos, por suerte la charla dio sus frutos, muchos chicos que se están anotando, pero lo queremos mostrar a la audiencia para ver si tenemos... Agradecerle, como siempre, a Mario Busto, el ingeniero que nos acompaña todos los miércoles, ahí tiene el número de teléfono y también el mail del ingeniero, lo que usted quiera, consulta, evacuación de dudas, lo que sea, le llama de parte nuestra, inmediatamente le va a contestar. Te esperamos el miércoles que viene, ¿sí? Gracias. Gracias, así lo despedimos al ingeniero. Gracias. 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 Gracias.